Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Hay cosas que cuesta creer, aunque también sin con cinco años de interlación. La pandemia estallaba tres meses antes de las palabras de Sánchez. El virus se expandía por todo el mundo semanas después y por el camino un día países, encerrados a miles en sus casas, destruía puestos de trabajo. Miles de millones de personas confinadas en torno a un único credo, el miedo. Y el miedo sacudió al mundo con fuerza. Eran días de incertidumbre y desconocimiento, de la vuelta del derrumbe económico, de hospitales saturados y de una ola de muertes sin precedentes en la historia reciente. Muchos actuaron. Otros, en cambio, decidieron marcar su propio rumbo. Fueron también meses de fronteras cerradas, de comercios vacíos, de planes cancelados, de conciertos en balcones y colas en supermercados. Ayer, el virus era una amenaza extranjera, pero hoy mantienen vilo a decenas de naciones. Cualquier alternativa resulta difícil, pero solo juntos, solo unidos, saldremos de ésta. Con nuestro aliento, con el esfuerzo de la gente trabajadora, que pelea con firmeza por un presente evitable, con el coraje de millones de sanitarios, propuestos a salvarnos la vida, con las sonrisas de nuestros pequeños, convocados a afrontar la crisis con positivismo, con el compromiso generoso de los ciudadanos con la sociedad, policías, militares, repartidores, farmacéuticos, cajeros, que hallaran el camino hacia tan ansiada recuperación. La búsqueda de una vacuna, moneda y cambio de una fortuna. El aplauso de las ocho, agradecido y esperanzador. Las calles vacías, animales sin libertad, niveles de contaminación que permiten vislumbrar cielos de antaño. Porque lo estamos logrando a un ritmo más lento de que nos hubiera gustado, pero lo estamos consiguiendo. Porque no tenemos miedo, lo que tenemos son ganas de seguir y la certeza de que un futuro mejor nos espera, de que la patria es comunidad, que la comunicación es el único camino, que la suerte no está echada, ni el camino marcado ni los números cerrados, que se puede, que juntos venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!